del Espíritu Santo, Gloria a Dios Santo, Santo. No hay gran terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni montandá que en medio del día destruya. Caerán a tu lado, mira tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque apuesta Jehová que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a tu sangre me andarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las pies pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, gloria a Dios. Morando bajo la sombra del omnipotente, gloria a Dios, aleluya, hermano. Oh poderoso, tú eres Dios santo. Te doy gracias, Señor, por este día. Que el Señor me lo siga bendiciendo.